Si bien se supone que el 14 de febrero es el día de la amistad y de los enamorados, pareciera que es totalmente lo contrario, ya que en lugar de ver las redes sociales llenas de mensajes de esos que derraman miel, se aprecian más textos e imágenes de gente que tiene roto el corazón. Sin embargo, para ser publicaciones de personas que están tristes, realmente te alegran el día y es que ya circulan unos memes que de seguro te sacan más de una sonrisa. Desde memes que hacen alusión a la falta de recursos por ser un día antes de la quincena, hasta esos que contienen algunos mensajitos cachondones, así que si tú andas en ese lapso de depresión, ni te preocupes que estos momazos seguro te curan el corazón. Video, así se burlaba Michael de acusaciones por pederastia el chapua. La venta, su hija crea marca de ropa inspirada en él no olvides que el amor no solo es aquel que te puede brindar una pareja, se da también, aunque de diferente manera, en los amigos y familia, es por eso que debes dejar el pasado atrás y recuerda que al menos, ya te ahorraste unos billetitos. Gracias por ver el video.